La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En mí Síguele amando porque dilatamos Y amate a ti y a mí Tantas Mercedes en poco tendremos Amate a ti y a mí Venid, venid Tristes, cansados, venid Tierno y amante Jesús nos invita Oh, pecadores, venid Oh, maravilla de amor prometido Tanto a ti como a mí Venid, recibe el perdón ofrecido Dado de gracia a ti Venid, venid Tristes, cansados, venid Tristes, cansados, venid Tierno y amante Jesús nos invita Tu pecado es en mí Amén 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 Gracias.